Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Zamba Juegos, estamos con Final Fantasy VIII Remastered y estamos aquí en donde lo dejamos en el punto anterior porque no he podido guardar la partita, así que he tenido que grabar estos dos capítulos de seguido, así que vamos a seguir. Me parece que ahora viene un punto en el que llevamos a Laguna. Bueno, ponte tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, Squay también, es que a veces no veas. Vale. Sí, se está escuchando, sí. ¿A qué el mundo? Vale, estamos aquí con estos trupianes. Madre mía. Vale, tranquilo, saldrá todo bien Laguna, no te preocupes. Sabemos que eres un poco torpe, pero no pasa nada. Enlaces. A ver si consigo enlaces de beat y podemos poner... Pero bueno, igualmente ahora, al principio del juego tampoco no... Por feo, Laguna mismo. ¡Gracias! ¡Wep! Toma, toma, vale, no pasa nada, vamos a ver, vamos a ver si podemos extraerle alguna magia en concreto, no, vamos a ver los especiales de estos soldaditos, vale, perfecto, nada, poca cosa, pensaba que vendrían más, magia de vida, perfecto, bueno, que vamos a luchar uno por uno ahora, menos mal, vale, 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 me mola el ataque de este tío, porque se los carga a todos, que grande, no, sube nivel, vale, vamos a ver, me parece que tú has aprendido una habilidad, ¿no?, magia de vida, y ahora te voy a enseñar, eh, PM más 20, ¿vale?, y tú, enlace de bit, enlace, eh, no tienes enlace de bit, tú, no, vale, y tú vas a aprender enlace de bit, vale, y tú vas a aprender enlace de bit, perfecto, vale, a ver, eh, como verá, es que tiene tantas cosas, eh, magia de vida, vamos a ver, tienda de lona, con tienda de lona podemos hacer, eh, magia mal, más, como podéis ver, mola, ¿veis?, por eso compré esto, por eso podemos hacer 5 magias de cura, mira, podemos hacer más, cura mal, más, pondremos un poquito a cada uno, y ya está, cura, zombie, agua bendita, zombie, vale, vamos a ver, hoja de sierra, 10 magias, muerte, venga, vale, ¿por qué no?, vale, piedra, cura más, es que teniendo cura más, más, no, vale, cuchilla, muerte, y no podemos hacer mucha cosa más, porque no tenemos, no tenemos mucha cosa más, objetos varios, el hechist tenemos dos, para que veáis, pero bueno, en fin, vamos, eh, a tope, no se viene por aquí mismo, vamos a ver, bien, vamos a bajar, sé que en esta zona había algo de una llave, para abrir una compuerta, que te daban un objeto, de acuerdo, pero también recuerdo que este objeto, eh, se podía, se podía coger en otro, me parece que se podía coger en otro lado, o se podía hacer de otra manera, no, de acuerdo, ves, la verdad, vale, ya la ha perdido, tonto, que muy tonto, vale, y tienes que buscarla, y después, puedes abrir unas compuertas, y bueno, rollos, vale, aquí hay una piedra que no sepa qué es, vale, la cuestión es, salir de aquí, vale, venimos por aquí, porque aquí no hay mucho que hacer, está el objeto este, ya está, no hay mucho más que hacer, y, bueno, esto va rápido, así que no os preocupéis, porque si no habéis cogido el objeto como yo, pues, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada, porque no, no pasa nada, de verdad que no pasa nada, está bien poder, también, me gusta el turbo de este tío, es una pasada, tío, un turbo este es una pasada, bueno, que vengan todos los que quieran, me da igual, venga, va, me voy a tratar de tomar por el culo, no sé si he hecho bien de venir enseguida, pero bueno, vale, vale, ahora se escapan, se despiertan los otros personajillos, y, bueno, perfecto, tenía cartas, me parece que tenía cartas, para convertir el diente de dragón, y después teníamos que hacerlo de las balas iónicas, vale, pero estoy pensando como, como, como se hacía, y si no, pues, no pasa nada, lo miraré, y ya está, parece que se hacían con las cartas de, de el no ir, me parece que sí, me parece que sí, vale, no pasa nada, me parece que sé de dónde conseguir esas cartas, teníamos que convertirlas, y ya está, vale, vamos a mirar una cosa, vamos a mirar una cosa, vale, vale, el no ir, tenemos cinco, ¿verdad? sí, pero cinco, habilidades, convertir cartas, lo de Angelo, me parece que lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a hacer, más adelante lo voy a hacer, pero dónde está, aquí, energía pura, vale, energía pura, la energía pura, y teníamos que convertirla, en otra cosa, y nos daba, nos daba, vale, perfecto, vale, pues, vamos a ir, vamos a ir, ¿dónde vamos a ir? aquí está el, el este, bueno, vamos a ver, dientes, vamos a ver, tenía, me parece que tenía alguno, ¿verdad? me parece que sí, ¿verdad? ya lo tenemos aprendido, vale, es que tiene muchas, muchos detalles, pero lo que os quería, explicar, es esto, ¿veis? venimos aquí, vale, venimos aquí, esta piedra, pasa que por el por tres, es muy difícil, ¿vale? y nos tiene que salir, el bichito este, ¿vale? me he cagado, me he cagado bien, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, porque, un día que le he puesto carta, y convertirlo en carta, si no voy mal, tiene unos, tres mil de vida, no quita mucho, es cuay, vale, pero no pasa nada, no os preocupéis, ya todo esto, ya, lo iremos subiendo, con tranquilidad, tampoco me interesa, que quite mucho, porque, porque, tampoco hace falta, no se hable, no se hable, no se hable, no se hable, no se hable. vale, vale, ya no lo hemos cargado, vale, vale, subimos de nivel, Tampoco pasa nada Uña de dragón, ¿veis? Nos ha dado uña de dragón Me parece que había que tener 4, si no voy mal Es que no me acuerdo La verdad que no Sí, uña de dragón Tenemos aquí una Vale Y después nos faltarían las cartas ¿Vale? Nos faltarían las cartas Vamos a ver Enlace Bit Enlace fuerza Todavía lo están aprendiendo Adquirida Enlace fuerza Adquirida ¿Quién tiene Ifri? Ay, perdona Vamos a ver Es que me lío, me lío Me lío Me lío ¿Quién es tú? Vale Buah, fijaos Y en lo más Pues ya ves Eso me pasa por no mirarlo Y aquí Si ponemos Alguna más También No No Vale Vale Selfie Vamos a ver M Perfecto Y Clistis Magias Lo siento mucho Se me ha ido la olla Pero bueno Ya iremos aprendiendo Estas habilidades Ya la iremos aprendiendo Eh, vale Este bicho solo sale aquí ¿Vale? Hostia, se me ha olvidado Lo de hacer carta otra vez Dios Que puta Que torpe A ver Es que quita Quita más Quita más Esto sí que molaba Vale, la dama va a golao El desintegrador Sé que molaba Diente de dragón O sea, no sé si era diente de dragón O uña de dragón Ahora, ahora, ahora Diente de dragón No uña de dragón Diente de dragón Nos tiene que dar cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Vale ¿Y dónde está? Diente de dragón Aquí Nos tiene que dar cuatro Así que Hay que tener paciencia Y Si convertimos carta Grendel Grendel nos daba Una uña de dragón Vale Vamos a ver Que yo Que yo Me Haga memoria Porque Son muchos años Muchas cosas Vale Vale No pasa nada Sí que voy a enlazar Una cosa Y lo voy a enlazar contigo No, contigo no puedo Enlazarlo porque no lo tienes Me parece que lo tienes Guay No Objeto No ¿Quién lo tiene? ¿Serfi? Canta, sí Tienes tú Guapetona Vale Vale Perfecto No pasa nada Seguiremos Hasta que nos dé Hasta que nos dé Y si tenemos suerte Y nos dan Y estos dos No estaban en el plan Vosotros no estabais en el plan No estabais en el plan Venga A ver si nos Tenemos suerte Y nos dan Unos cuantos más Bueno Nos faltan tres ¡Hostia! ¡Hostia! Mira Mejor A tomar por culo Vale Perfecto Perfecto Vale A tomar por culo No lo resucitéis Si os han matado Squay No lo resucitéis Porque claro A mí A mí Si ataco Con mis personajes A Squay Para matarlo Que no suba de nivel Resulta Que no le quitan vida O sea No sé si es un fallo Del juego No lo sé Le quitan vida Pero no cuenta Como si le quitasen vida Yo que sé Por ejemplo Kisti le hace un turbo O le hace un ataque A Squay De 100 Serían 731 De vida ¿No? Pues resulta Que no se los quita Se los marca Pero no se los quita Y claro Mosquea Bueno Mosquea No es que mosquee Pero Pero bueno Bueno Vamos a ver ¿Qué iba a mirar yo? 10 de dragón No nos han dado nada ¿No? No, pues No os preocupéis Poco a poco Esto es tener paciencia Es tener mucha paciencia Y Igual Esto es tonto Y se piensa que yo No está Con este turbo Va rápido Pobre Squay Piel de dragón Bueno No pasa nada Si no lo da Pues no pasa nada Vale Ya me he salido del mapa Deja luego Vamos a ver A lo mejor no nos lo da Porque No sé Teníamos que hacer ¿Qué tal a mierda? Del torrón Vamos a ver Piel de dragón Bueno Voy a intentar un par de veces más Y si no iremos a Por la carta De la maga Yo no lo voy a dejar Convertirlo en carta Todavía no Es que no nos quita vida No entiendo A ver Si estos son los fallos del juego Pues Escúchame Bienvenido sea A mí me ha tocado La parte buena No sé Debe ir por descarga Mero Tenemos una carta Pero no nos ha dado La carta Del Del Bueno Ha ido muy rápido Diente de dragón Nos ha dado Otro diente de dragón Vale Le hace fuerza Tal y cual Vale Pero fijaos Fijaos Vale A ver si sale La carta que nos ha dado La he visto La he visto De 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 refilón ¿Dónde estás? La he visto De refilón De refilón ¿Eh? La he visto O sea Mira Aquí Mirad Aquí tenemos Una carta Muy buena Genial Nos la ha dado Esta es la carta Que me refería No me acordaba El nombre Pero la he visto He visto el nombre Carta de De tal Y ¿Qué iba a hacer yo ahora? Voy a mirar A ver No la voy a convertir Pero ¿Qué nos daría? Piedras de fulgor O sea Diez piedras de fulgor O sea Bueno Mola Ahora sí que mola ¿Vale? Porque claro Los monstruos Suben de nivel Según el nivel De squall Así que Venga Que te va a caer Para el pelo Que te vaya Tú ataca normal Y deja Felamonger Que yo no sepa Que te ha puesto Bien ¿Qué pasa? ¿No me quita vida? ¿O qué? Le hago un beso más Y le hago la carta Convírtelo en carta ya Vale Toma por culo Ahora no sé Que carta me ha dado Vale Enlace bit Vamos a mirar Vamos a ver ¿Veis? Bueno Todos nos dan Nos dan más Enlace Magias Vale Resulta que tengo La cura más En otro lado Bueno 1500 de vida Vale No pasa nada 1500 de vida Tampoco el PM Si lo tenemos Un poco bajo No pasa nada Y esto es así ¿Eh? Chicos Este juego es Hostia Toma No pasa nada Nada Perfecto Vale Este juego es así Ir enlazando Ir buscando la combinación Más 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 adecuada Eh Enlace resistencia Espíritu más 40 Condena Permite utilizar El comando Condena Vale Eh No sé cuál poner Vamos a poner este Igualmente tenemos Que aprenderlas todas Y tú vas a aprender Fuerza más 40 Porque a mí me gusta Los cojones Vale PM Más 20 ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Eh No me interesa Enlace Pundería Sacrificio Bit más 20 Esta sí que me interesa Vale Y tenemos Cuántos dientes Dientes de De tal Diente ¿Dónde están? No veo Diente de dragón Tenemos 3 Faltan 4 Vale No pasa nada Y Bueno Chicos Esto es así Eh Yo lo hago en pantalla Para que lo veáis No os preocupéis Que esto Este se va a comer una mierda Muy gorda Pobrecito Mega vibración No hace nada Bueno Es un Final Fantasy Que Bueno A mí me gustaba Me gustaba mucho ¿Vale? Y me sigue gustando mucho Por No por la historia Porque la historia No es No es de lo mejor Que tiene Hay que ser sincero Pero Horas Perdón Me estaba encendiendo un cigarrillo Eh Horas Pero se han pegado Horas 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 Aquí Jugando Y una pasada Una pasada Yo para mí Bueno Mi favorito Yo sé que Perdón Y Es un Final Fantasy Que yo cuando lo probé Eh Me los pasé todos Me los he pasado todos Menos el 14 y el 11 Que son online Eh Y este lo dejé para lo último Porque no 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 me convencía Sabes aquello que dices No, no No me convence ¿Sabes? ¿Vale? Vale Me parece que ya tenemos Todos los dientes de dragón Vale Vale Creo que Esto ya está Y Dolet No, estoy equivocado Está por aquí Pero Si no queréis ir a Dolet Por aquí Pues si me ponen la cámara bien Coño Y Estaba por aquí Para ir a buscar Hermanos Ahora me acuerdo Vamos a ver Si me acuerdo Donde estaban Aquí No Estaban Porque no se puede pasar Hostia Hostia ¿Y esto? Hostia ¿Y eso? Hostia Pues ahora Me he quedado Ya Vamos a ver Si ya me acuerdo No Si ya me acuerdo Como era Bueno Si nos dan pasta También Dolet Está aquí Pero yo no quiero ir a Dolet Yo quiero ir A buscar Hermanos Hasta aquí Lo de hermanos Hasta aquí ¿Lo veis? Es esto de aquí ¿Pero cómo voy hasta aquí? A ver Vamos a ver Me caches en la mar No me dejan pasar Vale No nos dejan pasar Entonces Entonces tenemos que venir aquí ¿Vale? Y seguir Seguir por aquí ¿Vale? Tenemos que hacer esto En el próximo capítulo Para poder ir a buscar Hermanos Tenemos que dar la vuelta por ahí Y venir hasta aquí Que están ahí ¿Vale? Es El próximo jefe Que iremos a buscar Y bueno Entrenaré un poquito Ya que estoy Aprovecho que está muerto El palangar a este Y lo subo de nivel ¿Vale? Chicos Pues nada Como digo siempre Gracias Y hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete!